El 12 de marzo falleció el actor Ignacio López Arso a los 98 años por causas desconocidas. El último adiós de Juan Ignacio Aranda a su padre, siguió el funeral a través de Instagram en vivo y no pudo contener las lágrimas. ¿Qué es el funeral de un ser querido? Su nieta, Mariana Serrano, dijo que tanto sus hijos, nietos y bisnietos pudieron despedirse de él por teléfono y mensajes. Por su parte, Juan Ignacio Aranda expresó antes los medios al llegar al velatorio. Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica, en mi opinión fue un ser espléndido y maravilloso, así como un maravillo padre y lo despedimos con mucho amor. Juan Ignacio Aranda también informó que su sobrino Antonio Sánchez fue quien se quedó con él hasta el último momento, poniéndole música y el actor se fue, mientras que su sobrino era Toño, como cariñosamente lo llamaban, tomándolo de la mano. Somos una familia afortunada de haber recibido de él y a lo largo de los años sus consejos, abrazos, sonrisas, apoyo, confianza, favor y nos ha dejado hoy, este gran legado. Falleció en paz y feliz, fue el mensaje compartido por la familia en las redes sociales. Ciudad de México, generaciones de fans del actor Ignacio López Tarso se dieron cita este lunes en el Palacio de Bellas Artes para despedir al actor fallecido el sábado. Cuando el féretro llegó a la rambla del máximo recinto cultural del país, de inmediato sonaron aplausos y gritos entre lágrimas, ¡Adiós, Macario, soy yo! ¡Trae tu pavo! Al finalizar el funeral en el Palacio de Bellas Artes, a las 10 de la mañana, con el mariachi, tocó el son de la negra y una vez más el público estalló en aplausos. Gritos ¡Viva, Marcario! Resonó en el paseo de la manzana, mientras que el eje central detuvo por unos minutos el tránsito para permitir el paso de coches fúnebres. Medio centenar de películas, más de 100 obras de teatro y series de televisión, es el legado que deja don Ignacio López Tarso, uno de los actores más importantes de nuestro país, quien falleció este 11 de marzo luego de pasar varios días hospitalizado por una neumonía y una oclusión intestinal. Su estado de salud se reportaba como, no grave, y el actor se decía listo para volver a los escenarios, falleció a la edad de 98 años, dejando una herencia en el cine con más de siete décadas de trayectoria y una huella imborrable en las artes escénicas. Ignacio López Tarso había expresado su deseo de llegar a los 100 años, sin embargo, se adelantó, pero queda en la memoria de todos los mexicanos como una de las más grandes leyendas de la pantalla grande y chica, además, siendo uno de los actores más longevos del mundo. ¡Gracias!